¿Cuál es mi estrategia? Déjenme contarles, ok Chequense las maestrías que tengo activas Ok, tengo Aumento en la furia O sea que dura más tiempo, dura .8 segundos más, o sea casi un segundo más Dura, eh, tengo aumento En la potencia de la furia O sea que hago un 8% Más de daño cuando son golpes de furia Eh Tengo maestrías suicidas Activas al full Tengo desesperación 3 de 3, heridas profundas 5 de 5, en dado caso Que utilice especial 2, lo más seguro No voy a usar especial 2 Lo hice más que nada para las otras peleas No tengo absolutamente Ningún punto en defensa Eigo no necesita curación Porque se quita las desventajas Al inicio de la pelea Y esto Ojo, importante, tengo petrificar Ok Esta maestría al 3 de 3 Cuando tú aturdes al enemigo Si se está curando Le reduce la curación Un 30% Si se iba a curar 9000 de daño Este Por cada Por cada tick Porque pues Recuerden En un segundo Son dos turnos Eh Le voy Se va a curar 6000 En vez de 9000 Igual es mucho Pero Pero se reduce algo Pero La más importante es Esta Tranquilizar Esta maestría Reduce la precisión De habilidades del enemigo Cuando está aturdido Un 30% De por si Eigo ya tiene su habilidad De reducción Porque ya lo tengo 999 Entonces siempre y cuando Mis golpes sean críticos Este Se supone que Él no debe de activar Creo que Eh Curación Entonces ¿Cuál es nuestra estrategia Para esta pelea Chavos? Voy A atacarlo Solamente Cuando Este aturdido Entonces Por ende Me lo voy a llevar A puro especial 3 Para ver si funciona Si no me funciona Esa estrategia Pues Aplicamos la de Resurrectores Y Órale Pa 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 Y Bajarle lo más que se pueda Por turno Así que Pues bueno Ya sabiendo el plan Vamos a ver Como nos va ¿Te pusiste resonancia? No No Eric Porque No No puse ningún Punto en defensa Entonces Ese la arriesgue Ese la arriesgue Vamos a ver Confío en ese 30% Vamos a ver Me muero al instante No No Hombre Si estaba aturdido Y aún así Activó la Regeneración La Compré Card N pł Sí Más Sí Más Ahorita va a estar aturdido por mucho tiempo Yo creo que no activa regeneración, ¿verdad? Vamos a ver Este es mi plan Ok Ok ¡No me aturdió! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! Estoy haciéndole más daño de lo que se está curando Y aquí estamos muertos, ¿eh? Me sirve 41%, ¿eh? Si no me hubiese aturdido con ese Eh, sí, Eric Al longshot Recuerden, dos golpecitos De hecho, podría ser tres Sí, golpe medio, golpe medio Golpe medio, golpe medio Golpe medio, golpe medio Golpe medio, golpe medio No lo activo así, aunque... O sea, no lo golpeo A menos que esté aturdido, chavos Recuerden Por La maestría de Tranquilizar Esa maestría es súper útil De hecho, yo la utilicé mucho Sobre todo cuando pasé mi laberinto de leyendas Hace muchos años Eh, por primera vez Que lo pasé con Eh... Avon de... Avon de... Magic de cuatro estrellas Me acuerdo Y este... Y... Me salvó bastante Unos cuantos besos Porque yo pasé el laberinto Cuando era difícil ¡Ora, perro! ¡No! ¡No, perro! Bueno, ahorita creo que Está activando regeneración, ¿eh? Es que se supone que es un 30% Reducirle la Precisión de habilidades ¿Lo que vamos a hacer, chavos? Por favor ¡No! ¡No está aturdido! Por favor, no actives ¡Uf! 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 Vete muriendo, perro Vete muriendo ¿Qué? ¡Qué mala suerte! ¡Uf! 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 Ahorita lo vamos a aturdir No le hemos bajado casi ahorita, eh Se ha estado curando, chavos ¡Ah, perro! ¡No! De nada sirvió este resto, chavos Bueno, le bajamos 8% de vida Aproximadamente ¡Uff! En este momento, Celsior Tío, el verdadero terror ¿Cuánto fue usted de ahí? No, es el primer intento O sea, después del primero Pero en este nada más le bajé 8%, güey ¿Se curó? Sí, sí, estaba curando, güey Estaba activando mucha regeneración Es que se tiene que hacer así, chavos Es la suerte, güey Aquí es la suerte Claro No hay más Nada más para los demás O sea, cuando lo vayas a hacer Ya ves Ay, pero el Karate Mike no podía hacer eso, ¿no? Yo no vi que lo hiciera No sé, no sé si lo bajó ¿Qué? Ah, el cerrar No, sí cerró Lo actives Ahorita vamos a intentar Un especialito 2 Va de chill Lo vamos a arriesgar Sí Y ahorita Ahorita se ha portado bien Eso Ah, quería hacer especial 2 El Duende Verde está lejos en el abismo Como a la mitad No Activo regeneración, amigos Volvió a activarla Pero no se está curando tanto, al menos Venga, perro Muérete Yes ¿Qué? 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 ¡Gracias!